Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chanchan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo Videoverse, ¿vale? Está hecho en Rempy, así que es una novela visual, intuyo. No sabía ni de qué iba, hasta que me lo han dado en K-Mailer, ¿vale? Y este juego tiene, ¿cómo se llama? Tiene embargo, así que esto lo estaréis viendo más tarde de este que lo grabé. Debido a que no lo puedo subir hasta el día de la salida del juego o un día después. O sea que cuando veáis este vídeo, el juego ya estará a la venta en Steam, que tendréis como siempre el link y todo el rollo en la descripción. Así que vamos a empezar. I think everybody has that one video game. Maybe it's the story, although sometimes it can be... La historia ahora mismo no me interesa porque es para hacer el vídeo. Si la leemos paso a paso, va a durar el vídeo más de media hora. Y van a tener que hacer múltiples vídeos para verlo entero. Entonces, como esto es una review, os voy a enseñar un poco por encima cómo va la historia, así... Cómo es el arte que usa de dibujo y todo eso. Y luego ya, eh... Los otros, quien quiera, que lo compre, si lo queréis jugar. Y vernos la historia bien. A empezar, el arte está bastante guay, eh. Por ahora. Mira que he jugado juegos de Rempy, muchas novelas. Pero con estos niveles... De detalles y pixel tan chulos... A los 8-bit, no he visto, eh. Está bastante bien dibujado. No, 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 no. El arte está muy guapo. Y que diga lo contrario, es un millenial de estos huevos. Pues mira, no. Una generación de estas nuevas que solo le gustan los graficazos. Porque esto estaba muy currado, esos ácidos. Esos gráficos así, pixelados antiguos son la leche. Y este estilo así, de dibujo, también está bastante bien logrado. Vamos a ver qué más va. A ver... Sabe a Anquito. Ah, vale, que es él. Pensaba que era yo y digo, guay, ¿en qué momento he abierto el menú? Vale, a botar... Pues voy a ver. Hostia, pues para estar hecho en Rempy es muy completo, eh. Porque yo he visto juegos de Rempy y no son más que escenas y menús en los que cliques te llevan a otras escenas. Que si todos son dibujos 2D, uno encima de otro, en plan un fondo con un personaje que normalmente es estático, ponen 5 o 6 fotos para simular los movimientos, algo gif y poco más. Pasando así una a la otra. O sea, pues para ser en Rempy está bastante completo el juego, eh. Está bastante currado. Puedo hacer el personaje, lo voy a dejar como está, pero le vamos a poner... Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer así porque sí, ¿sabes? Y el nombre... No me deja cambiarme el nombre en serio. Estos son los juegos... Minimón. Community status... Great. Ah, que realmente la community status es mal. A ver qué hace. Se queda con igual. Lo que no me deja es cambiar el nombre, eh. Me decepciona eso mucho. Me decepciona. Estos son mierdas. Lo que tengo es un chat. Dale a ti, tío, ¿qué me dice? Vale, me dice... Estás aquí y le puedo decir lo que me da la gana. Estaba jugando a esta mierda. Venga. ¿Eh? Ah, vale. Que tiene la webcam, será, supongo. Mirad, ahí está, la webcam. Este es el... Esta debe ser la cámara. La cojo. La meteré en el único puerto libre que hay, ¿no? De la consola. Mirad, ahí está. Ahí está. Vale, el juego, a ver... Es una historia. O sea, esto no va a tener mucha jugabilidad. Es más, ir leyendo cosas que no os pueden gustar. Está en inglés. No hay elegidor. Qué bien hablo. Selector de idioma. O sea, que no... Si sabéis inglés como yo, no soy ahí de Harvard, ahí, que sé, un nivel tan alto, pero lo justo, o sea, para entender lo que dicen lo entiendo. Así que... Básicamente es eso. La historia y poco más. Está muy bonito lo que es el arte, eso sí. Lo tengo que decir. Como alguien que juega muchos juegos de Rampi, literalmente, tengo una carpeta con 80 y pico historias de Rampi, obviamente, demos, porque muchos, obviamente, son de pago y no me los puedo permitir. Así que pruebo sus demos cortas, que no están completas, guiño, guiño, y ya está. Pero ya os digo, he probado muchos de Rampi y esto está muy logrado, eh, para ser Rampi. Muy logrado. Tampoco lo quiero hacer demasiado largo, como hasta al fin y al cabo es historia. Es solo estar así. ¿Esto qué es? Dragon Correction. Arread y sed, mía. El as llorando. Eh. Podría haber hecho un remix con esa música, con esos dos soniditos, solo así. Pum, 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 pum. Si fuera más creativo, si ahora mismo habría hecho un puñetero remix en FL Studio solo para esto. Para ponerlo aquí, en el vídeo, y hacer el tonto. Pero lamentablemente, gente, yo no soy tan creativo. Bueno, eh... ¿Cuánto van a estar hablando estos dos? Yo no tengo conversaciones tan largas con los amigos por chat. Hola. Hola. Hostia, lo han hecho en realista, eh. Cuanto más tiempo escribe, más tarda, ¿o qué? Ojo. Ojo, el Markun. Es el Markun 666, eh. Está en la época rebelde. Bueno. ¿Puedo salir? Ah, vale. Puedes salir en cualquier momento del chat. Y luego seguir la conversación. Y mirar más mierdas. Communities. Off topic. Ah, que puedes reportar. Hostia, qué guapo. Puedes ser un troll también. A ver. Report. Write post. Ah, pero tienes que escoger. Ah, pensaba que te dejaban poner algo libre. Para hacer la gracia iba a poner. Iros todos a la mierda. No sé qué. No, no se puede... No se puede... No se puede... Toxiquear. Qué pena. O sea. ¿Y yo puedo publicar un dibujo aquí? No, no me deja, ¿no? Le damos un like. ¿Este no es el Arthur Morgano? ¿Qué hostias? XDDDD. ¿Esto? Le damos un like. Buen intento de dibujo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. El juego está muy guapo. Para lo que vale, me refiero, para lo barato que creo que valía. Está bastante bien hecho. En lo que es arte. Sigue siendo una historia normal y corriente, pero en lo que es arte... ¿Vale? Está muy bien hecho. Lo que os digo, lamentablemente, el problema del idioma. ¿Vale? No me dejará meterme en a... Aquí, en preferencia. ¿Veis? Tenéis. Content Warning List. Ta, 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 ta. Las cosas que te puede... Esto, por ejemplo... Tienen parte al tal. Entonces, eso yo, si lo hubiera mostrado, tendría que censurarlo porque ya sabéis como es YouTube. Pero vamos. Que realmente, este juego, como veis en preferencia, no tiene ese actor de idioma. Le he quitado la música porque, mirad... Tiene música muy guapa, 8-bit. Pero entre el ruido del juego y mi voz no se iba a escuchar una mierda. Entonces, prefiero quitarlo. Pero ya está, eso es todo. Luego tenéis esto, esto que mola. Ahora no hablo, ok. Default. Self-voicing, self-voicing. Closed captcha. Type to reply. Self-voicing disabled. Eso mola un huevo. Para la gente que está, por ejemplo, supongo que es para los ciegos. Que todo lo que clican lo lee. En voz. Está guay. Bueno. Ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.